Hola, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo. Suscribite a mi canal, dale likes a mis videos, te lo agradecería. ¿Qué mensaje tienen para tus ancestros? ¿Qué significa esto, Rodrigo, que me dijo una persona? Significa para mí lo siguiente, lo digo en mis palabras. A veces los ancestros tienen algo para transmitirnos y ese algo para transmitirnos tiene que ver con un aprendizaje, con una señal, con algo que nos puede ayudar a comprender cuál es el camino que tenemos que abordar en el momento presente para estar más plenos, más felices, para hacer un aprendizaje más adecuado en la vida. Porque la vida en definitiva es una escuela donde venimos a aprender y hay distintos niveles, hay distintas lecciones. Un ancestro podría hablarte a través de los sueños, que eso es muy común, ¿no? Aparece, no sé, supongamos tu abuelo, tu abuela que ha muerto hace muchos años y en el sueño se presenta y te dice algo y te da una señal. Y ese algo vos lo tomás, lo pensás y te ayuda a comprender cómo salir del problema en el que estás metido hoy día, por ejemplo, ¿no? Pero también los ancestros dicen cosas o nos manifiestan un aprendizaje con las programaciones que nosotros hemos recibido de ellos. Supongamos que tú recibiste una programación tóxica, ¿a qué me refiero con eso? Que tú estás resonando con la misma historia, supongamos, de tu madre. Tú eres una mujer, tu esposo te abandonó, no te da ayuda económica con el hijo que tienen en común y tú dices, mi mamá vivió la misma historia, mi papá me abandonó a mí, la abandonó a ella, nunca se preocupó, nunca le dio dinero, nunca fue un sostén material ni emocional. Yo estoy repitiendo la misma historia. Ahí los ancestros hablan también. ¿Y qué te dice lo que te está diciendo? Estás repitiendo la historia y el único camino posible es empoderarse, sanarse. Esa historia que vos estás resonando, que vos estás absorbiendo y que estás repitiendo de manera inconsciente. Por lo tanto elegís un hombre en el mismo nivel vibratorio de manera inconsciente al que tenía tu papá. Elegís una relación quizá de poca calidad, de poca comunicación, hay problemas de autoestima. Entonces todo eso también habla. Yo estoy repitiendo la misma historia de mi madre. Entonces, ¿cuál es el camino? Seguir programando a mis hijos, a mis nietos de la misma manera que me ha programado y que yo me programé al absorber de niña o de niño todo el dolor, todo el sufrimiento que me trasladó, no sé, mi padre, mi madre, la situación, la vida que yo llevaba en ese entonces. O el camino es sanar para dejar de transmitir eso. Entonces también ahí hablan los ancestros. A través de las programaciones, de las historias. Yo estoy resonando con la misma historia. A veces una enseñanza que te dio en vida, tu padre, tu madre, tu abuela, tu tío, tu bisabuelo, el que sea, esa enseñanza en algún momento tú la evocas. Tú dices, te pones a pensar en ese aprendizaje. Supongamos un aprendizaje sobre el perdón. Y te empiezas a resonar y empiezas a acordarte y hacía 20, 25 años que no recordabas eso. Ahí los ancestros hablan. Alguno dirá, si yo empiezo a recordar esa situación donde me enseñó sobre el perdón mi abuelo, mi bisabuelo, mi tío, el que sea, que ya no está en este plano, es porque me están hablando en la mente. Puede ser que vos estés realizando eso, pero también puede ser porque todos los ancestros están en el inconsciente de uno mismo. Desde el inconsciente, tu mente, te sugiere el recuerdo adecuado sobre el que vos podrías aprender algo en el momento presente para desenvolverte mejor y salir de la crisis en la que quizá estás metido. Y si vos no ves ninguna crisis, esa señal que hace tu inconsciente presentándote ese aprendizaje que te dio tu ancestro en su momento, significa que hay algo que si vos haces vas a estar mejor. Quizá no hay ninguna crisis, pero vas a estar mejor, te vas a elevar. No hay crisis, todo está bien, entonces podés dar un paso hacia adelante. Un paso de tipo evolutivo me refiero. Bueno, cuando los ancestros hablan, uno lo imagina siempre como una canalización, ¿no? Uno recibe un mensaje del espíritu, lo cual es cierto, o de la conciencia, yo prefiero decirle de la conciencia o del espíritu, yo prefiero decirle de la conciencia. Eso es muy común y hay muchos medios y muchas personas que trabajan en la canalización. Pero yo creo que hay una técnica muy sencilla y muy simple que es trabajar con los sueños donde tú puedes convocar a algún ancestro tuyo y pedirle que te diga una palabra de sabiduría, una señal que te muestre cuál es el camino para salir de un problema. Para eso tú tienes que repetirte durante el día que tú buscas tener este sueño. Por supuesto que si uno, mientras está en un proceso así, ¿no? Que tú le puedes dar 7 días, 21 días para que se dé el sueño, 40 días. No, no se ponga solo un solo día porque a veces uno no sueña y recuerda el sueño justamente el primer día, ¿no? O el único día que usted pone para el trabajo. A veces hace falta dar un tiempo, una semana, 14 días, múltiplos de 7, supiero, o 40 días. El sueño se va a presentar, se los aseguro. Siempre suele suceder así, al menos en mi experiencia. A veces uno no lo recuerda muy bien. Ahora, durante este proceso es importante si uno también podría hacer algún ejercicio de meditación para poner más sutil la mente, para vibrar en otro nivel, para ayudar. Entonces tú durante el día te repites que quizá esta noche, quizá mañana por la noche, el día que sea dentro del proceso de 21 días, supongamos, tú pides al universo que se presente un ancestro y que te diga, y que te diga lo que tú necesitas saber para resolver una situación, una palabra de sabiduría, una señal. Ahora, utilicemos esta herramienta con sabiduría. Ahora, cuando llega la señal, lo primero que hay que hacer no es ir y buscar a alguien, quiero interpretar la señal, explíquemela. No, la señal o el mensaje fue dado a usted, intente pensarlo. Intente pensar el mensaje, porque por algo le llega a usted. Si le llega a usted, es porque usted tiene la capacidad de entenderlo. Piénselo así, porque su ancestro se va a presentar en los sueños y va a decir algo que usted puede entender. Quizá en los primeros cinco minutos que usted lo piensa, no. Pero al cabo de los días se va a entender claramente cuál es el mensaje de su ancestro o de los ancestros, porque podría ser que aparezcan bastantes o varios. Y podría ser que aparezcan ancestros desconocidos por usted. Entonces, permita hacer ese trabajo y los ancestros hablan. Y uno debería aprender de eso que hablan. Los ancestros han hablado y está en tu inconsciente. Y esa información que tú necesitas hoy está en lo profundo de tu mente. Y hay que hacerla salir a la luz desde ahí. No desde otra dimensión o desde otro plano energético. Quizá simplemente está dentro tuyo esa información. Esa palabra que te dijo alguna vez tu ancestro. Y que si hoy la recordás, hoy tus ancestros hablan y eso te ayuda a resolver cualquier problema en el momento presente. Bueno, espero que tenga utilidad esta explicación. No me fue fácil hacer esta explicación. Es más, hice dos videos antes que no me parecieron satisfactorios. Y este sí.